de la pandemia del coronavirus. Nuestros enviados especiales están allá, precisamente en Washington, Ligia Toledo y Aníbal Ruiz, y nos enlazamos de inmediato con Ligia para que nos comente al respecto. Muy buenas tardes, Ligia. Adelante. Gracias, Eli. Buenas tardes. Qué gusto poderte saludar. Así es, ya 100 millones, 200 mil estadounidenses han votado, ya sea por correo o bien desde forma anticipada. En este momento nos encontramos a los alrededores de Casa Blanca. Desde ayer informábamos que se está resguardando el área porque se prevén distintas manifestaciones violentas, y este es el ambiente que se está viviendo en este sector. Cada vez se están acercando más personas, algunos no están respetando las medidas de bioseguridad, más que todo el uso de la mascarilla, pero aquí podemos observar que vienen personas con sus hijos, con mascotas, apoyando ya sea al republicano Donald Trump o bien al demócrata Joe Biden, al minóvino específicamente, y también se ha resguardado el área del Capitolio, en donde se podrían esperar que ahí hayan ciertas protestas, porque recordemos que una tercera parte del Senado de la Cámara Alta precisamente estará siendo electo, y también los 435 representantes de la Cámara, y por supuesto hay que recalcar que según lo que se espera es que Donald Trump, si en dado caso él sea reelecto, pues esté en Casa Blanca junto a Mike Pence. Por otra parte, Joe Biden estuvo en Delaware, y ahí se quedará, y ha mencionado también que está realizando distintas acciones de propuestas, ya sea para los afroamericanos, para los hispanoamericanos, y se espera que los centros de votación se cierren aproximadamente a eso de las 7 y 8 de la noche, cuando iniciará el conteo de votos, y ya podremos saber a eso de medianoche, quién podría ganar con base al voto indirecto en el colegio electoral. Nosotros los vamos a estar manteniendo informados en relación a este tema, pero mientras tanto, este es el ambiente que se vive en cercanías de Casa Blanca, también podemos observar que hay distintos grupos que estaban desde ayer, como afroamericanos, cristianos, también personas migrantes que es en minoría, pero porque en Washington, D.C., la mayoría de población es estadounidense. Es así como nosotros también estaremos informándoles sobre lo que está ocurriendo acá en cercanías de Casa Blanca. Muchísimas gracias por brindarnos esta información, estaremos enlazándonos constantemente con ustedes a lo largo de este día para llevar la información de primera mano a nuestros amigos televidentes. Y continuamos precisamente dando cobertura, tenemos un invitado muy especial en este mediodía acá en el set de Noticiete, Andrés Estrada, él es del programa Apuntes del Mundo de TN23, quien tiene mucho conocimiento al respecto y en base a sus estudios y al análisis, Andrés, bienvenido, nos gustaría conocer cuáles son los posibles escenarios en el proceso electoral de Estados Unidos. Bienvenido a Noticiete. ¿Qué tal, Eli? Un gusto, un gusto, amigos de Noticiete, estar con ustedes. Repasemos un poco qué pasó esta mañana. Donald Trump desde la mañana estuvo muy activo, anoche terminó su último evento de campaña a las tres de la mañana, hora local, dos de la mañana, hora aquí de Guatemala. Así que, pues, bueno, después de la mañana fue al centro de campaña del Partido Republicano, ahí visitó a todas las personas que estuvieron trabajando en su campaña y Donald Trump dijo de que no estaba pensando ni en ningún discurso de victoria, en ningún discurso de derrota. Lo que se afirmó fue que ganar es fácil, pero perder es difícil y aceptó que perder para él es bastante difícil. Sin embargo, dijo que en estados clave como Florida, Texas, él estaba confiado en que iba a tener un buen resultado. El subrival del Partido Demócrata, Joe Biden, se levantó muy temprano desde la mañana, fue a la iglesia en Pensilvania, fue un cementerio donde se encuentran los restos de su primera esposa, de su hija y de su hijo, y después fue la casa en donde él creció y escribió en una de las paredes de esa casa, que escribió desde esta casa hasta la Casa Blanca, gracias a Dios. Estas fueron, son imágenes ahí donde vamos a ver el momento en que Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, pues, escribió eso en las paredes de la casa donde creció. Así fue, aquí está el mensaje que escribió Joe Biden, desde esta casa hasta la Casa Blanca, por la gracia de Dios, fue lo que escribió el candidato del Partido Demócrata. Ahora, ¿qué podemos esperar? Vamos a ver ahora un mapa electoral para ver qué podemos esperar en estas elecciones de los Estados Unidos. Este es el mapa electoral, tenemos acá algo que se llama colegio electoral. ¿Qué es? Cada uno de los estados tiene un número de votos electorales. Por ejemplo, Nevada tiene seis votos electorales, Texas, 38 votos electorales. Wisconsin, diez votos electorales. Podemos pensar en estas elecciones no como una elección. Acá en Guatemala, el que tenga más votos es el que gana. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos hay que pensar en 50 elecciones. Cada estado tiene votos electorales, un candidato tiene que ganar la mayoría de estados y la mayoría de votos electorales. El número mágico es 270. Para ser presidente, un candidato necesita 270. ¿Qué podemos esperar? Las encuestas nos dicen que lo más probable es una victoria de Biden. ¿Cómo? Tiene que ganar Arizona, que tiene 11 votos electorales. Ganar Texas, que tiene 38 votos electorales. Ganar la Florida, que tiene 29 votos electorales. Y ganar estos estados de acá, Wisconsin, Missouri y Pensilvania. Si gana eso, que las encuestas dicen que Biden esté en una buena posición, tendría esos 270 votos que lo harían presidente. Ahora, otro de los escenarios es una victoria de Donald Trump. ¿Cómo tendría que ganar Donald Trump? La tiene más difícil, pero ojo, difícil no es imposible. Tiene que ganar Arizona, tiene que ganar Texas, tiene que ganar Florida, Georgia, Carolina del Norte, todos estos estados que están en gris, que están en café, los tendría que ganar Donald Trump. Algo mucho más difícil, pero no es imposible.